¿Ya lo sabes? El audio siempre ha sido un elemento clave de los sistemas integrados e Integrated Systems Europe es la feria más importante del mundo de esta industria. Con cerca de 200 expositores y empresas, la zona de audio de ISE es el lugar indicado para encontrar todo tipo de soluciones, sea cual sea el mercado de usuarios finales en el que estés interesado. Desde micrófonos hasta altavoces, cubrimos todas las fases de la cadena de la señal de audio. Y no te olvides de nuestras salas de demostración de audio, donde podrás probar los sistemas en directo. Ven a verlo y escúchalo por ti mismo.